El Vice Ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rugnioni, anunció que el Gobierno logró un acuerdo con productores de cebolla en Natá. Bueno, siguiendo instrucciones del Ministro Valderrama, nos trasladamos acá a esta bella ciudad histórica para conversar con los compañeros productores de cebolla que han sido afectados por el mal tiempo. Al final, luego de amplias deliberaciones y sobre todo escuchar las inquietudes de los productores, llegamos a un acuerdo, aquí estamos el equipo agropecuario del Gobierno Nacional, está representado el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Mercado Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario y el Ministerio, en este caso, llevando yo la bolsería de parte de Valderrama, llegamos a un acuerdo de comprar la cebolla que tengan disponible los productores para poder distribuirla a través de Panamá Solidario. Esta cebolla se está comprando en 38 Balboa del Quintal, acá en provincia, y luego es distribuida a nivel nacional por el Plan Panamá Solidario. Nosotros como IMA siempre hemos sido receptores de todos los productos, ya cuando en el mercado, una, se bajan los precios o se satura, la gente va al IMA para tratar de buscar una solución, y como es la entidad que les puede comprar, que tiene la facultad para comprarle, entonces nos llegan todos allá. Pero bueno, gracias a Dios hoy tuvo el viceministro y resolvimos la situación que tenían los cebolleros, por el cual el día de ayer cerraron la calle. Gracias.